Si os gustan los vídeos del Dakar, os animo a que veáis los demás vídeos de mi canal, porque creo que os van a encantar. El día de hoy ha tenido lugar la etapa 8 del Rally Dakar, con un total de 822 kilómetros y 346 de especial. La etapa de hoy ha transcurrido con normalidad y sin muchos sustos para los participantes del Rally Dakar. En la etapa de coches, primero ha sido Loeb, seguido de Alatilla, y tercero, una buena etapa de Carlos Sainz. Lategan sería cuarto y Prigotsky quinto. La general de coches nos deja a Nasser Alatilla primero, segundo Lategan y tercero Lucas Moraes. Sebastián Loeb, el francés, sería cuarto y de Villiers quinto. ¡Suscríbete al canal! En motos, Ross Branch ha sido primero, con el equipo Gero Motorsport. En segundo lugar, Daniel Sanders con Red Bull Gas Gas. Y tercero, Klein. Pablo Quintanilla sería cuarto y Van Beren cerraría el quinto puesto. La navegación jugaría una mala pasada barrera, que acabaría 14 en la etapa de hoy. La general nos deja a House primero, segundo Kevin Benavides. Y tercero, Klein. ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo y a dar gas.